¿Qué está pasando mi gente? Oye, bienvenidos a un nuevo Nintendo Podcast, que es la que hay, espero que todo el mundo esté súper bien, ¿qué está pasando gente? ¡Wow! Bueno, hoy tenemos un podcast, vamos a hacerlo short en Switch, así que vamos a estar viendo No Fast Spacey, de repente no vamos a tocar demasiados temas, entonces queremos hacerlo un poquito más short, para que todo el mundo lo pueda ver en 25 o 30 minutos y seguimos, ¿ok? Así que, vamos para encima, tendremos que presentar antes que todo, papi y yo, ¡sigue! ¡Zumba! ¡Cuánto de nueve horas! Esa es la que hay, no me manda. ¡Ay, papá, Dios! ¿Sigue cómo tú estás, papi? ¿Qué está pasando? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Es la que hay. Estuve probando un par de cositas nuevas, porque, pues, honestamente hace falta a veces como que probar un jueguito nuevo de vez en cuando, y un pana mío me recomendó uno. ¿Cuál? Y se llama Scale Ritual, y suena medio weird. Ah, ¿se hace un griego o algo así? Pues, como un Call of Duty Zombies, vamos a ponerlo así, de que tú vas sacando armas de la pared, aunque ahora son como un cajoncito, y vas como que en el mapa, como los Call of Duty Zombies que tú jugabas en Black Ops, que tú vas abriendo el mapa, vas pagando puntos para abrir las puertas, es algo así, pero como que con un tono, maybe un chichí más oscuro que el mismo Call of Duty. Ok, ok. Crossplay, qué sé yo, allá, PC Games con Apple, ese de PlayStation aparte en lo suyo. Ay, papá Dios, sí, eso es verdad, ay, perdón. Sorry, whoop. Ok, pues, entonces, qué duro, menta, par de cool. Tú sabes que yo estaba jugando, ahora me lo acabas de acordar, no estaba en el pipeline, pero, pero me gustó. Pero no me gustó al principio, pero me gustó después. Ok, este juego, básicamente, se llama Planet Crafter, ok, esto básicamente es un jueguito, es un survival en el espacio, es first person, entonces, nada, tú llegas al planeta, allí, verdad, aterrizas y todo a la vuelta, entonces, los resources están todos ya como que available, por decirlo de una forma, este, disponible, y pues tú tienes que explorar todo el planeta, verdad, y tratar de hacer el planeta que sea habitable, este, y entonces tú de momento ves que están cayendo cosas del cielo, y cositas así que son resources que tú utilizas para continuar mejorando. Soy sincero, al principio, cuando estaba bregando con el juego, empecé a jugarlo, estaba en stream, nunca lo había jugado, eh, estaba cool, pero luego de momento veo esto, y yo digo, espérate, pero si este juego se puede hacer todo esto, pues, está par de cool, o sea, como tú llegas al punto de poder, verdad, de poner el planeta habitable, y toda esta vuelta, y aunque no lo creas, me empezó a gustar, entonces, como que de momento, me, 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 empecé a como que a jugarlo un poquito más allá, a meterle, así que tengo que decir que el jueguito está súper par de cool, si quieres jugar algo diferente, y tiene online multiplayer, el juego está, creo que en venta, recién salió en early access, y está Steam Deck Perfile, así que, esta par de cool me gustó, recién, digo, recién salió, ahora mismo, lo que tiene que ver con el update que lo hizo 1.0, ajá, tiene excelentes reviews en Steam, me recuerda un poco a No Man's Sky, ajá, en el sentido de como que crafting y estar por ahí, como que, contra, se ve a fondo, voy a ponerlo, pero no me, no me encanta que es First Person, yo no soy fan de los First Person, y no es una, no es un, no es un secreto a vivo, ya, yo lo he dicho bastante claro, pero, en este caso en particular, pues mira, se ve bien, honestamente, al principio del juego te vas a perder, porque el juego no te dice nada, y es bien mínimo lo que te enseña, pero una vez vas cogiéndole el pacing, porque te pone todo como que bien fácil al principio, vas entendiendo la vuelta, y cuando tú ves que tú puedes hacer todo esta vuelta, sabes, todo eso, y dices, espérate, wow, esto está cool, me entiende, como que pasó aquí, me gustó, así que, lo recomiendo, muy buen juego, yo lo di gracias a los developers, porque me dieron el codito de reseña por Keymailer, así que, de verdad, que súper palo, le metí, me gustó, espero continuar seguir jugándolo, espero ver que le metan más cosas, y me encantaría, ver un third-person mode, porque sé que tú puedes jugar con otros países, se pueden meter a jugar, y los puedes ver por ahí, veo que hay animales, y cosas así, yo no he llegado a ese punto, pero me motivó, me gustó, a mí me gustan los juegos espaciales, no es un secreto, así que, eso es lo que hay, Planet Crafter, ¿ok, gorillo? Steam, Steam, lo consigue así, Steam, The Periphery, anuncio, no ha pagado, lo voy a buscar, lo voy a buscar, no me gustó, me gustó, está cool, el otro que salió, que también me puse a jugar, fue Grounded, en Nintendo Switch, ¿ok? Este es un video comparativo entre Nintendo Switch y PlayStation 5, Fun Fact, ¿ok? Este juego fue diseñado para Xbox One, originalmente, so, ¿cómo te digo? El juego no tiene como unos gráficos brutales, nivel Play 5, Xbox Series X, por ejemplo, porque el juego no fue diseñado para esa consola originalmente, es como decirte, tal vez, un jueguito que haya salido para Nintendo Wii U, lo portean para Nintendo Switch, obviamente el Switch tiene mejores gráficos y todo a la vuelta, pero, no lo original, o sea, no lo desarrollaron originalmente para Switch Switch, como por ejemplo, Tears of the Kingdom, que fue full Switch Switch, o por ejemplo, asumiendo de Paper Mario 2000 Years' Door, como hicieron como un remake para ahora, para la consola actual, versus lo que hubo en su momento, creo que fue en el Nintendo Wii, así que, ¿verdad? Fue en el Wii, ¿verdad? Fue en GameCube, oye, no me acuerdo, ¿eso fue a salir de otro lado? No me acuerdo, checate ahí, checate ahí, Google, 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 Google. Es lo que, si, chequea, el juego está bueno, tengo que decir, está cool, mira a ver. Este, Brevo the Wild salió en Switch, No, 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 a Thousand Years' Door, Paper Mario, Thousand Years' Door. Yo no me acuerdo si salió para Wii o salió para... Ay, Dios mío. Salió para Wii o salió para otro, para Nintendo GameCube. No estoy seguro. Sé que el primer Paper Mario salió en, 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 digo, creo que fue en GameCube, actually, no fue, no, me confundí. Eh, Paper Mario 64 salió en 64, en Nintendo 64. Entonces, Paper Mario Thousand Years' Door salió para Nintendo GameCube. Esa es la que hay. So, eh, es la comparativa que te quiero dar. El juego está bueno, se ve bien, el Switch lo corre, porque obviamente, pues, volvemos, este, un juego de Xbox One lo han podido portear sin problema, ¿verdad? En esta generación todavía era porteada la Switch, así que, el juego está bueno, corre bien, usualmente corre a 30 frames por second, es lo que básicamente estuve viendo en los videos que han probado por ahí. El juego, el gameplay está chévere. A mí lo que no me gustó fue que, cuando estoy jugando el juego, siento que hay demasiados palitos así, ramitas, y todo es como que, no sé por dónde tengo que ir, como que me confundo un poco. Tengo que meterle un poquito más de tiempo a esa vuelta en específico, porque es como que mi queja. Y queja me refiero, baby soy yo, volvemos, no es el juego, soy yo. Lo gráfico en Switch se ve bien, se puede jugar, corren, pero en Handheld Mode es un poco que desear, honestamente. O sea, baja mucho en Handheld Mode. Creo que estaba a 540p, algo así, bien bajito. Entonces, nada, como todo, obviamente es Switch. Muchos que lo tenemos portable, nos podemos llevar para donde sea nativo en Switch, así que eso está perfecto. Y de verdad que el juego tiene contenido, ya arreglaron al principio, salió con un revolucion en el crossplay, y no estaba como que el crossplay funcionando, pero posterior a eso lo repararon, lo arreglaron, y entonces ya el cosplay está funcionando bien. Así que ya lo pude probar, está de show, me gusta. Obviamente, el comparativo se ve muy bien. Obviamente no es un PlayStation 5 ni un Xbox Series S, Series X, pero el juego de verdad corre muy bien. Para hacer Switch corre súper, súper cool. Así que esas son mis impresiones de un poquito de Black Panther. De Grounded. Oye, muy bueno. Si quieres aprovecharlo, mete mano, porque creo que estaba, no, yo creo que realmente se acabó en Switch, pero en Steam lo vi en 2399, lo pusieron otra vez. Sí, hay un Microsoft sale. Sí. Así que estuvo par, par, par de cool. Oye, hoy se cumple, creo que es un año, un año, mira mí otra vez, papá Dios, no son 35 años, ¿cuántos años son? 35 me habías dicho, dejadlo, Carlos. Oye, de la salida del Game Boy, papillo. Háblame, háblame, cuéntame, ¿cuál es tu experiencia con el Game Boy? Brother, ese primer Game Boy, ese primer Game Boy a mí me lo regaló un primo mío. Y esa fue mi primera experiencia con Game Boy, porque yo estaba creo que en sexto grado, pero pues ya el Game Boy llevaba par de años. Ya estaba el Game Boy Color. Entonces yo empecé a jugar con la caseta de Pokémon Red. Era mi primer juego en el Game Boy, Pokémon Red. Y así jugando, buscando a mis signos, o sea, haciendo todo lo que hay que hacer en ese juego de Pokémon. De verdad. Te voy a decir algo, te voy a decir algo, yo nunca he dicho esto. Yo nunca tuve el Game Boy, de verdad, nunca lo tuve, a mí nunca los compré mi Boy tampoco. Teníamos el Nintendo clásico, pero el Game Boy como tal nunca lo tuvimos. ¡Ay, qué sana, güey! Continuamos, me emocionó, ajá. Mi primer Game Boy comprado fue el Spino. ¿De verdad? Ya. No, el Spino, perdón, el Advance. No, pero después recuerdo que a mi hermanito le compraron el Game Boy Advance SP. Claro, no, 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 tiro, tiro, tiro. No, no, pero enhorabuena, este... Fue tremenda maquinita, yo creo que se disfrutó un montón en su momento. Fue algo que verdaderamente, pues hermano, revolucionó la industria. Y yo creo que el juego que más todo el mundo jugó aquí fue o Mario, Tetris o Pokémon. Fueron los tres tops de verdad en ese momento que existían. Era eso. Pokémon, Mario o literalmente Tetris. Así que eso fue de los comienzos de Nintendo cuando estaba bregando con toda esa vuelta. Y hablando de esto, ¿viste el revolucionario ahora con el tema de los emuladores? ¿Qué es lo que hay con esto? Cuéntame, ponme, ¿qué es lo que está pasando con los emuladores? Estoy perdido. Siempre se entendía que eso como que no era weird. O sea, que era weird, que no era como que... Legitito, zumba. La compañía Apple decidió que, ¿sabes qué? Vamos a permitir más cosas en la tienda. Y en esas categorías están los emuladores. Ya están empezando a llegar emuladores al Apple Store. Incluyendo este que se llama el Delta Game Emulator. Y este que está aquí... Me son frías, güey. Sí, es completamente grande. El Game Master Number One. Sí. ¡Yadre, hermano! Tiene papel de consolas, creo que puede ser el de 64. Yo sé que tiene para Game Boy Advance, Nintendo 10. Incluso le puedes cambiar el skin de los controles cuando estás jugando. Ok, ok, ok. En verdad, en verdad, corre súper bien. El juego no corre con problemas. Yo tuve la oportunidad, lo enseño, ¿verdad? De probar. ¡Nintendo no mande los ninjas! Con cámara, con cámara, Nintendo con cámara. Mira, mira, yo tengo un emulador que no es Delta. Yo tengo Android, que no es Delta. Y tengo aquí lo que es Pokémon Emerald. Este, a mí, déjame... Tengo Pokémon Emerald. Pero no me gusta. Y siempre lo dije porque no se ve bonito, güey. ¿Cómo es? Todo negro. ¡Todo negro! ¡Ah! Tú ves, ahí está el detalle. Eso lo he vuelto. Pero yo tengo un emulador que creo que es el My Boy. Ajá. Que me lo dio el primo de mi esposa. Saludito a Brian ahí, papi. Yo que le he quedado bien. Zumba, zumba, zumba. Blanca, 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 blanca. Entonces, pues mira, aquí está. Bueno, lo tengo aquí. Pero estaba preguntando por ese. Y si ese estaba en Android. Porque, ¿verdad? Es el que tiene el mismo nombre y el que tiene todos los muñequitos bien chéveres. Pero creo que no está en Android. No, y dicen que el developer ya tenía el app Ready to Go hace tiempo. Ajá. Que a la vez que Apple cambió la política, eso es como que... ¡Publish y vámonos! Pero había otro antes que ese, que era un copy-paste de ese. Y luego como que los tumbaron. Y entonces subieron el key y rompieron ahí súper duro. Sí, porque creo que el copy-paste de ese se dejaba hasta descargar el juego. Y no, esa no es la idea. Ese es el problema con los emuladores. Si lo tienen aquí, tú lo bajas si tú quieres. Ellos no te van a decir a ti lo que tú tienes que hacer para buscar los ROMs y te da la vuelta. Se supone que tú tengas tu ROM y tú mismo lo saques de la consola y tú lo rompes en el emulador. Esa es la idea que se supone que sea la más ética. Ok, ok, ok. Y te pregunto, ¿tú crees que eso sea suficiente controversia para Nintendo? Como que estén molestos por esta situación. Como que digan, ah, diadre, hermano. Este, tú sabes, por ejemplo, estos tarras están jugando los juegos clásicos de Game Boy Advance. Que todo el mundo está loco porque pongan en el Nintendo Switch Online. O sea, ahí es donde viene mi situación. O sea, como que es contramano. O sea, llevamos esperando que estos juegos literalmente estén disponibles en el Nintendo Switch Online. Para poder jugarlos de forma legit. Y jugarlos, mira, con el mismo Switch. Lo que sea, single player o lo que sea, ¿me entiendes? Y es la hora que todavía no están disponibles. Entonces, se corre por las redes, ¿verdad? Y lo veo en los videos de YouTube que está todo el mundo aparentemente diciendo que Nintendo tiene que estar bien molesto. Porque ahora Apple ha abierto esta vuelta de lo que son los emuladores. O sea, está top 1, brother. La necesidad y la hambre que hay por jugar estos videojuegos otra vez en esta era moderna. Ha sido algo que se nota, loco. Mira los números, ¿me entiendes? El problema de la piratería es un problema de servicio. Me explico. Dicen que cuando hubo el boom de la piratería era porque no había manera de conseguir películas, por ejemplo. Este, fácil y manera. Y cuando de momento llega Netflix, la piratería hace así. La gente deja de piratería. Exacto, porque lo tienen en la mano, ¿entiendes? Ese es el problema. Ahora, cuando vuelven ahora y salen tantos servicios de streaming, otra vez la piratería sube porque se vuelve bien caro. Entonces, poder ver lo que tú quieres. Porque siguen aumentando los precios. Y lo mismo pasa con los videojuegos. Si tú, se te hace difícil conseguir por el medio oficial un juego como este que tú quieres jugar hace tiempo. ¿Qué tú vas a hacer esto? Son juegos chulísimos, bro. Mira, bro, si esto estuviese en el Nintendo Online Service o lo vendiera Nintendo otra vez en 20 pesos, loco, lo van a venderse. ¡Claro! Eso es un Money Maker. Eso es un Million Money Maker. Si cuando salga el Switch 2, estos juegos no vienen como que en el Nintendo Online Service para bustear la nueva consola y vender lo que sea. Papi, están perdiendo el tiempo. Y te lo digo con honestidad. Y yo soy Team Pokémon. Estoy Team Nintendo. Pero, mano, estos juegos de la gente lleva tiempo. Bueno, el nivel de que ahora mismo, pues te cuento. Yo lo tengo aquí Pokémon Emerald. Y se ve bellísimo, como full graphic, como que sin, como que la pantallita limpia, con los filtritos. Tú sabes, a mí me gustó, en verdad está cool. Y tú le das ahí, juegas y todo, ¿verdad? Y juegas tu self a él. Incluso, ellos van a tal punto que tienen support para controles. El emulador de Delta tiene que si tú le conectas un control y lo pones de ladito, pues puedes cambiar la pantalla, full screen de ladito. Y puedes hacer que, por ejemplo, mira, tú puedes buscar controller skins. Puedes buscar diferentes settings de controller. Ellos te dan un montón de settings. Sí, está brutal. Incluso, te permiten que en los controllers tú puedas cambiar que si Player One es un touchscreen o un control que esté conectado, por ejemplo. Claro, claro. Brother. No, pero está cool. Yo creo que está cool, man. De verdad que es un emulador que ha cogido mucho auge. Entonces, vamos a ver si en algún momento dado lo ponen para el Nintendo Switch, en cuestión de Nintendo Online Series, que salgan estos juegos ya disponibles. Y o que ese emulador esté en Android. Porque Delta no está en Android. Únicamente está para lo que es iOS. Hay que ver si el DVD lo voltea para allá. Porque si él vio que tuvo tantos éxitos, lo más probable es que el tipo va a... Como que espérate. Claro. Es que volvemos, brother. Hay hambre. Hay hambre de que la gente quiere estos juegos por ver para traerlos, mano. Porque eso es una chulería. Yo creo que la gran mayoría de la masa arrancó con Ruby Sapphire ya luego de su tiempo y buscaron estos juegos clásicos. El mismo Goli Silver, que también hay una versión para DS. Brother, o sea, lo puedes jugar. Real, en ese emulador Delta, puedes jugarlo también. O sea, que cuando vienes a ver, puedes ver la mano. Atención de esto. No me extraña que esté el número uno. Es lo que tiene que ver con las ventas. Tú le das aquí. Y mira, tiene un montón de rating. El número uno en Entertainment. O sea, que en verdad. Atención de esto. Mira todo lo que puedes hacer aquí. Y lo lindo que se ve. Las ventas lindas, sí. O sea, no te ponen ahí ningún juego de Nintendo. Y te no se señala. Mi Pokémon. O tú sabes la que... Ay, tú sabes. A ver, tú sabes lo que puedo hacer. ¿Sabes lo que hay? Papi, no. Así que... Pero el sol de hoy hay developers que han hecho juegos nuevos para este tipo de consola. Y pues, para que lo puedas jugar en un emulador, pues, por eso es que todavía se le da support. Pero pues, obviamente, tú también puedes descargar tus propios ROMs. Los juegos de Dragon Ball en el Game Boy Advance van tan bien par de duros. De verdad, te he sido honesto. De los que tampoco he visto en el online service. Están los de Dragon Ball Z. Los de Pokémon. No sé si me queda algún otro por ahí que yo no haya visto, pero... ¡Ay, vale! Todavía queda algo. Yo me acuerdo haber pasado completito el de Dragon Ball Legacy of Goku. Sí, eso estaba gufiado, mano. Y ahora, ¿en el Game Boy que me dio el Game Boy Engineer? Estoy pasando el de Legacy of Goku 2 que nunca lo pude jugar. Ahí está. Ahí está, mano. Lo que sí es que en estos emuladores como tal, tú no puedes guardar el 6 y subirlo para intercambiar el Pokémon. Y si cogiste alguno Shiny, llevártelo. Eso es lo que no puedes hacer. Yo creo que por eso... Como quiera, uno se divertiría, aunque sea pasando en el juego base. Claro, que está guardando entre panas, seguro. Claro, claro. Claro, yo creo que eso debería estar. Yo creo que debería estar. Estoy bien de acuerdo, papi. Estoy bien de acuerdo. Bueno, oye, aparte de esto, ya cubrimos algo por ahí. Hace 8 horas y tenemos algo último que vamos a hablar. Y es, ya Nintendo Switch pasó de moda. ¿Qué pasa? Ahora, yo he visto y he notado que en los últimos... Yo te voy a decir este año, 2024, yo voy a hablar de este año. No voy a decir 2023, voy a hablar de este año. He visto que sí, que se ha notado una merma bien brutal en lo que es el request del Nintendo Switch como tal. Como que siento que ha bajado un montón. Y cada vez que pasa el tiempo y la gente sigue en espera de toda esta vuelta con lo del Switch y vemos que no ocurre nada, no hay anuncios ni nada. Entonces, empiezan las especulaciones. ¿Qué pasa? Yo estaba viendo que hubo un reportaje que vi también, que otro lo dijo ahorita, que ya Nintendo está cambiándole hasta el font de las presentaciones de lo que fue, por ejemplo, el Indie Showcase y toda la vuelta, están cambiándolo todo. Y están, poco a poco, haciendo como una transición leve. Porque antes, por ejemplo, a ver si mientras hablo contigo consigo el reportaje, porque estaba bien interesante. Y yo dije, diate, qué brutal. Tú me ibas a decir algo sobre el tema de GameXplain, Zumba. Sí, es que ayer mismo GameXplain lanzó un video que se llama El éxito de Nintendo lo ha hecho aburrido. Y es que él está tomando varias áreas de Nintendo. Por ejemplo, los viejos directs, si tú mirabas para la era de Wii U, 3DS, como Nintendo tenía esa hambre del éxito porque el Wii U no se estaba moviendo. Claro. Tú veías que Nintendo hacía hasta esquí de comedia entre los directivos de ellos. ¿Cuánto no tuvimos a Reginator contra Iguata peleando para promocionar Smash? Claro, claro. Eso fueron cosas que fueron importantes. Los amigos, perdón. Sí, es cierto. Eso fueron cosas que fueron importantes en su momento. Este señor era clave en la vuelta del Nintendo. Yo creo que eso fue algo que desarrolló más bien la dinámica que tenía. Me acuerdo, mirá, este que estaba aquí también salía Bill Trinen. Sí. Y ellos se iban un poco más. Las presentaciones eran bien entretenidas, ¿me entiendes? Entonces, es que cuando salía Rey y esta gente, ese equipo de trabajo, ellos se vivían toda la vuelta de lo que era. Antes se llamaba Nintendo Digital Events. Y es interesante porque la verdad es que pienso que las presentaciones han cambiado. El Nintendo que está actualmente ahora ha variado un montón. Ellos se iban antes con Flow Robot Chicken, con los Muppets. O sea, traían muchas otras inspiraciones. Pero hoy por hoy, pues, todo ha cambiado mucho, ¿entiendes? Se han puesto un poquito más. No te voy a decir monó. Yo me reí tanto con esas presentaciones tipo Flow Robot Chicken. Una cosa increíble, brother. Y cuando promocionaban a Retreat, ¿sabes? Porque yo te sigo honesto, yo extraño mucho el Nintendo que existía en un momento dado. Yo no lo voy a negar. Yo lo extraño un montón. El Nintendo anteriormente que existía, cuando estaba Iguata, cuando estaba el Corío de Rey, y que hacían unas presentaciones súper, súper, súper vivas, brother. O sea, la gente se disfrutaba un montón viendo eso. Me acuerdo de Ética. El chamaco que se, tú sabes, se limpió. Él mismo, él hacía unos directos que se le explotaban. O sea, la gente lo disfrutaba un montón. Y esas eran cosas que hoy por hoy ya no existen. Ya son las presentaciones un poquito más sencillas, más straight to forward. Ya no hay esa creatividad de resaltar al viewer. No sé. Yo diría como más formulaicas. Como que ya tú tienes que tener como que un estilo de la presentación. Es lo que están haciendo hoy día. Ajá, ajá. Y como que, y ahora pasamos al siguiente juego. Pero hasta ahí, como que, se siente como que demasiado formulaico, como que para complacer, maybe, como que ya algo más corporativo. Por decirlo así, no me gusta mezclar esa palabra con Nintendo, decir que es más corporativo. Pero ese es el modo que está ahora mismo, porque te digo, antes de las presentaciones, y no solamente, vamos a hablar, claro, no solamente las que hacían en Norteamérica. Tú viste, hay que, por ejemplo, para afuera, para promocionar lo que fue en esos momentos Yoshi's Story. Yo sí soy, no, perdón. El de Willy. Yoshi's World. Ajá. Inclusive Hero Warrior. Tú ves que en ese momento ahí, ve, mira, mira cómo estaban sentados ellos en un área bien bonita, bien flow japonés, tú sabes. Ya no se ve así, entonces ¿qué pasa? Que yo pienso que ha perdido, o sea, ha perdido un poco el trending o la fiebre de lo que es Nintendo. Número uno, por la baja que hay en juegos nuevos que sean 100% nuevos. O ahora mismo en el panorama. Y número dos, también por la creatividad de la compañía. O están dejando todos los cartuchos para lo que es, porque ahora son ellos los que siempre están al frente. Sí. Y la verdad que no es que esté mal, ellos hacen buen trabajo. Pero si te soy sincero, a veces no se queda como que queriendo ese hay que tomar, como que ese tipo de hay que antes se tira. Y pues, ¿qué tú crees? Dame tu feedback. Mira, yo pienso que, como tú dices, ellos sí hacen una que otra cosa divertida de vez en cuando. Ahora mismo, exacto, mira, que ellos estaban haciendo lo del bailecito. Ah, escuchándole el humor, el barbacillón. Exacto, yo creo que ellos están buscando su ritmo. Por decirlo así, en un punto, ahora que me enseñas eso, ellos tuvieron a dos Bowser. Yo sé que quizás el presidente es una persona ocupada. Quizás no pueda estar en todas las presentaciones. Pero se pierde como que esa diversión que Nintendo tenía antes, donde en sus presentaciones ellos hacían cualquier cosa que tú ibas, tras de que tú ibas a ver qué juego anunciaban o qué cosa presentaban, también salías entretenido con los skits de comedia que ellos hacían. Claro, y otra vez daba replay a esos directos y a lo que había. Creo que pues nada, obviamente, al pasar Iguata, luego irse Reggie, pues ha cambiado mucho la forma de ver los directos y ver la vuelta que está ocurriendo. Así que yo no sé si se catarroga como que pasó de moda. Yo sé que Nintendo Switch es una consola que es bien vieja ahora mismo y la verdad es que hace falta ya una nueva era de una nueva consola, nueva energía que traiga todo esto para volver a llegar a la grandeza, que te puedo decir que en un momento dado, tanto las presentaciones de Nintendo iRex como todo lo que Nintendo proveía a la hora de enseñar algo. Me acuerdo los reveals de Smash, que eran unos reveals, papi, espectaculares. Eso no se los disfrutaban, no sabía lo que era hasta que se salía en el momento. O sea, son momentos icónicos que pues sí, hemos visto que han disminuido bien brutal en los pasados dos años, yo te diría dos años. Desde que Reggie se fue, las cosas cambiaron un montón. Por ejemplo, en Nintendo América específicamente han cambiado mucho y tenemos una gerenciadora más reservada, más corporativa. Reggie era más abierto. En cuestión de juego, el mismo GameXplain menciona que en cuestión de juego, Nintendo está fine. Nintendo está tirando los mejores juegos que ha tirado y todo lo demás. Donde estamos hablando es más en el, como dijimos, los directs. Lo segundo que menciona es dónde está el Flair en el mismo menú, que eso aquí mismo en el podcast lo hemos mencionado. Claro, claro. Todos los años que llevamos más que con el blanco y el negro. Y no tenemos más nada. ¿Tú te acuerdas los temas que tú podías descaigar en el 3DS? Es que yo creo que eso va a ser un appealing en la consola nueva. Yo para mí sigo insistiendo que eso lo guardaron para hacerle un feature en la consola nueva y tratar de innovarte algo más allá que nunca el Switch tuvo, traértelo en la próxima consola. Si la próxima consola no lo trae, no sé qué está pasando con Nintendo en ese aspecto. Pero, ¿tú te acuerdas el 3DS y el Wii U? Que tenían hasta como que una musiquita en el menú, una musiquita en la tienda. Claro, claro. Bro, la tienda del Wii U era hermosa. Mira la del Switch. Sí, eso es real, eso es real. Es totalmente real. Pero pues, ojalá puedan eventualmente variar un poco en el tema. Y que ya la próxima consola que vayamos a tener nosotros, el próximo Nintendo Switch, que sea algo que verdaderamente, pues... Mano, que vengan con todas esas cositas que queramos hace tiempo que traigan. Yo creo que sería un palo. Los shows sociales también hacen falta. Sí, sí. Yo tenía escuchado en algún blog que querían traer, por ejemplo, ponerle cámara y cositas así. Que traigan de nuevo el Miiverse. A mí me gustaba hacer post y dibujar y cositas así. Eso es algo que dicen que maybe en su momento estaba adelantado para su era, pero ahora yo creo que son cosas que la gente realmente está pidiendo que se den. Así que, hopefully se nos da. Quiero ver un... Yo quiero ver honestamente un Mario Odyssey 2. Yo creo que sería algo que deberíamos tener. Un open world bien brutal de Mario, Flowserdoski. Pero en Mario. Eso estaría bien par de duro, papi. Un open world full Mario. Eso estaría cool. Sí, un Mushroom Kingdom inmenso. Claro, mano. Eso sería uno de los juegos que te digo. Eso llevaría a la franquicia de Mario al próximo nivel. Un open world real de Mario. Flow, Mushroom Kingdom. Y tú vayas para allá bajo este Donkey Kong allá. En otro lado, qué sé yo. El mundo en el cielo. En Mushroom Kingdom. Todo, todo lo que se pueda. El mundo de Bowser. El bien dark. Hasta el de los pingüinos también como en la película. O sea, que se pueda buscar algo así. Sería cool. En verdad me encantaría. Pero si contestando la pregunta principal. Si el Switch pasó de moda. Yo diría que en parte es que ya es la necesidad de una nueva consola. Como estábamos hablando. Porque la realidad es que se siente como que ya no mucha gente está hablando del Switch. No, no, no. Están hablando mucho de computadoras portables. Sí, sí, sí. Están hablando mucho de los juegos que están saliendo en PlayStation. Es que no está trending. O sea, ahí te voy a decir. No. Lo digo yo en lo personal. O sea, que yo creo que todo es por Nintendo, ¿verdad? Bien. Y entonces yo estaba, nosotros estamos grabando esto domingo, el sábado. Estamos en un taller que nos dio la gente. Yo, Hambo, yo soy un gamer. Estaban trabajando con algo. Y yo siempre me presento como, vaya, cariño en gamer, ¿qué pasa? Nintendo en la casa. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí awkward decir Nintendo en la casa. Pero fue porque sé que es algo que ya nadie está pendiente. Que es algo que ya es como si yo me hubiese quedado en el pasado. ¿Me entiendes? Porque ya todo ha ido en otra dirección. Y en un momento dado me sentí así. Yo no lo voy a negar. A mí no me importa. Yo soy Nintendo en la casa forever. Porque yo no voy a ser el típico creador de contenido que se mueve por trend. Por la moda. Yo soy Nintendo all the way forever and ever. Soy Nintendo. Esa es la que hay. Punto. Pero ayer sentí que es algo que la verdad de asunto se siente que pasó de moda. Se siente que ya no está trending. Que ya nadie habla de Nintendo. Que Nintendo no ha traído nada más guau. Así que ya queda como que segundo plano. Ahí al lado, sí. Esa es mi opinión. Soho for y me vi en algún momento dado ya. En el próximo, este año, media, me imagino que luego de septiembre, octubre, nos anuncian lo que vendría siendo lo próximo. Yo creo que Nintendo ya va capturando este tipo de esencia nuevamente. Y vamos echando para arriba. ¿Verdad? Y pues vamos, mamá, no, este, tener algo next level. Hace falta, de verdad, porque ya Nintendo Switch, no es que aburra, pero cuando tú ves que en el Nintendo eShop el juego que está ahora mismo número uno en venta y lleva rato el número uno en venta, lo es Stardew Valley. Tú dices, pana, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Entiendes? Un juego indie que no tiene que ver nada con Nintendo. Es el juego número uno ahora mismo en la red social de esta brutal. Cuando tú ves eso, brother, tú dices, teatro, hermano, el segundo lugar es Minecraft. O sea, no hay ningún juego de Nintendo Top One. First Party. No hay nada. First Party. Ya tú sabes la que hay, brother. Mala mía, pero ya tú sabes la que hay. O sea, Stardew Valley está arrasando. Lo que dirían, 10 pesos a la fecha de este video que se está grabando en 10 dólares, que los recomiendo full. Y Nintendo necesita también más features sociales. PlayStation y Xbox los tienen. Tú puedes compartir cosas dentro del community en Xbox y en PlayStation y que la gente que te tenga en esas consolas pueda verlo. Nintendo no tiene nada de eso. Lo único que ellos han añadido a este menú es el loguito de Nintendo Switch Online. Como que en el Wii U tenías el feature social. Tenías, quiero compartir este screen, quiero compartir esta captura, quiero compartir un dibujito random. Así es, hermano. Eso crea comunidad. Eso es así. Pero, hermano, estamos ahí en la espera a ver si... Yo creo que ya es tiempo de simplemente... Son los hopes que uno va a tener. Porque más o menos uno quiere ver que llegue a la nueva consola y de ahí para adelante, pues, hermano, pray to God de todo. Que todo se nos dé. Porque la verdad es que... Como todo, hermano. Esperando la espera que se espera, es lo que estamos ahora mismo viviendo. Y todos fans de Nintendo, tranquilos. O sea, Nintendo va a venir con algo que va a estar bien par de duro y estamos bien seguros de eso va a ser así. Lo que hay que es esperar a que ellos decidan cuándo lo van a tirar. Yo creo que la carrera y la vuelta, porque Nintendo Switch sea la consola más vendida en la historia, es lo que los tienen también ellos así. Aparte que el game ha bajado mucho de valor. Y obviamente eso les afecta también a ellos. Así que, no sé, hermano, te lo digo con toda honestidad. Hay muchos factores, lo cual, maybe tienen un poco limitado la situación con lo del Switch top, pero además también creo que es algo que ya no pueden seguir aplazando, porque de verdad que van a perder mucha relevancia. Porque hay mucha relevancia. Y al 2025 tienes que tirar algo sí o sí. Ya se acabó el tiempo. Sí. Ahora mismo, tú me dijiste los top games que se están vendiendo, digitales. Los top 3 son este... Indies. Starry Valley, Hollow Knight y Wendy. Yo sé que también hay un índice de ir corriendo, que lo más probable también eso afecta un poquito. Claro, pero ya Starry Valley está la número 1 antes de estar en el índice. Exacto, sí, es verdad. Digo, cuando salgan los jueguitos de Nintendo, por ejemplo, cuando salga, por ejemplo, Paper Mario, Tassenger Door, sí, eso va a ir número 1 en ventas all the way. Pero en lo que eso ocurre y eso llega, a ver que siempre pasan otros juegos arriba, la parte económica más algo así, pues creo que eso tiene mucho que ver, ¿me entiendes? Te estoy diciendo... El primer juego First Party de ellos, en los top setters, es número 9, que es Mario Wondel. Mario Wondel. Número 10, sí, Mario Kart. Después de eso, en el 12, es que aparece Princess Peach. Ah, ahí está, para que tú veas. Así que, nada, corillo, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos para hoy. ¿Cómo te consiguen, Zumba? Corillo, me pueden conseguir como CJ Tactical Gaming por todas las redes sociales, YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, TikTok, por todos lados. Oye, me consiguen como Karian GamerPR en todas las redes sociales. Recuerda que este podcast sale todos los martes a las 8 de la noche. Recuerda dejarnos tu like. Coméntanos qué te ha parecido, si tenemos razón o no tenemos razón. Si el Nintendo realmente ya pasó de moda, no pasó de moda. Si tú entiendes que estás aburrido de la máquina o no. ¿Qué vamos a hacer nosotros por todo este año? Dile ahí, sí. ¡Papá Dios! ¡Vamos a hacerle! ¡Papá Dios! ¡Seguimos, le damos y buscamos temas! Fíjate ese y ahí nos traemos Corillo para acá, seguir poniéndole con los invitaditos y hacer un par de cosas adicionales. Así que, Corillo, los queremos. ¡Los cuidan! ¡Bye! ¡Bye! ¡Seguimos, le damos y buscamos!